¡Ey! Nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos mi gente? Aquí Canaladar, tu compadre, tu cuate, tu mister. Ya tú sabes quién soy yo, brote. Y pues hace unos días puse en comunidad y en un vídeo dejadme preguntas para un preguntas y respuestas. Y ustedes me dejaron preguntas y ahora yo responderé. Por eso son preguntas y respuestas. Y mi gente, hoy es un día triste. Hoy no va a haber un vídeo de Rocket League de fondo. Lo hacía re dramático, ¿viste? Y pues bueno, voy a hacer este preguntas y respuestas con mi carita y sin más, vamos al preguntas y respuestas. Primera pregunta, ¿cuántos años tienes? Tengo la cantidad de 18 años. Sí, parece que tengo 342, pero tengo 18 años. ¿Cuál es tu nombre real? Adahar. Por eso mi canal se llama Canal Adahar. Pero bueno, ustedes me pueden llamar, me... Pero bueno, ustedes me llaman, me... Bueno, pero ustedes me... Bueno, pero ustedes me podéis llamar Khan. Mongólico. No, Willy. ¿Por qué? Viste, estaba haciendo un vídeo de preguntas y respuestas y de repente empezaba a reaccionar. Nada que ver. ¿Puedo hacer la primera pregunta? Like para que Fernan lo vea. Like. Además de jugar Rocket League, ¿qué otro juego juega? Pues bueno, juego Rocket League. Rocket League. Rocket League. Hostia, y este también. Rocket League. No, en serio. Juego Minecraft. Te puedo jugar Minecraft. Antes jugaba un montón. Rocket League también lo juego. GTA. El Fortnite lo toco de vez en cuando. Y pues bueno, eso es lo que juego. Aunque no juego mucho, pero sí juego, pero... Es muy difícil encontrar vídeos copiados en el canal de Badabola. No. ¿Por qué tu nombre de canal Adar? ¿Y qué es lo que te motiva a seguir en YouTube, aunque esté mal? Bueno, yo no creo que esté mal. YouTube actualmente ha estado peor en otras ocasiones. Pero me pone, ¿por qué tu nombre de canal Adar? Y bueno, esto es una pregunta que respondí hace un montón, pero la voy a responder aquí. ¿Por qué tu nombre de canal Adar? Creo, si no recuerdo mal, yo me iba a poner en el canal Adar XD, allá por el 2002. Y creo que ahí los nombres pues se cogían. No como ahora que puedes poner Hola, soy Germán y lo coges. Y allí creo que en la época Adar XD estaba cogido. Y pues bueno, canal de Adar, canal Adar. ¿De dónde salió el logo de tu canal? Pues no lo sé. Hace como muchos años me lo hizo una suscriptora. Y no me acuerdo de qué suscriptora fue. Por favor, suscriptoras, ¿qué me hizo el logo? Si me estás viendo este vídeo, coméntame. Soy la del logo. ¿Cuándo creaste el canal? Pues lo creé el 28 de octubre de el 2012. Y mi primer vídeo es un vídeo simplemente ida a verlo. Es cálida, sin más. ¿Por qué iniciaste en YouTube? Yo allá por 2012 veía vídeos de la WWE, de Stop Motion... Stop... Stop Motions y también vídeos de Little We Plane y en Asuma Eleven. Y pues me dio por subir un vídeo de Little We Plane. Y pues empecé a subir vídeos de la Wii, de los MIS, de la WWE. Y pues por encima. ¿Cuál es tu meta en YouTube? Yo empecé en YouTube por empezar, pero mientras va sucediendo la cosa... Allá por 2015, 2016, no me acuerdo. Llegué a los 20k, algo así, cuando subí a Minecraft. Y pues un día me dije, mi meta en YouTube es llegar a los 100.000 suscriptores. Cuando yo llegue a los 100.000 ya seré feliz. Cuando tenga mi placa ahí, canalada a 100.000 suscriptores... Yo, tener felicidad. Esa es pues mi meta en YouTube actualmente. No sé si cuando llegue a los 100.000 diré, pues bueno, quiero el millón. Y después los 10 millones, pero esto es... Imposible no, lo siguiente. Oye, cuando hablo así de imposible, no, lo siguiente es sarcasmo. ¿Por qué piú no? Es que no sabes hablar, canalada, por favor. Badabun tiene la razón y tú no sabes hablar. ¿Por qué pronuncias la Z tanto? Muchacho, que es de broma. ¿No lo ves o qué? Coño, estoy haciendo, hermano. ¿Me puedes ayudar en mi canal a llegar a los 100 sub? Por favor, llame suscribí. Siempre miro tus vídeos. Reyes de Factory, suscríbanse a su canal. Pero... Y bueno, Reyes de Factory, si quieren, suscríbanse a su canal. Pero en su último vídeo comentarle. Deja de hacer spam. Gil. Porque hay gente que se cree en Badabun. En YouTube hay mucho tipo de gente. Y pues hay un tipo de gente que ve YouTube sin más. Sin más. Le da igual los salseos. Le da igual todo. Entonces ven a Badabun sin más. Ya está. Y pues bueno, los fans de Badabun a 43 millones. Ellos. Su lógica, que he visto en lo que me han comentado los vídeos. Tú no tienes 43 millones de suscriptores. Ni siquiera llegas a los 100.000. Así que por eso no tienes razón. Ah, no sabía yo que por tener menos suscriptores no tienes razón. Es decir, que si tú me comentas esto y tienes 5 suscriptores. Entonces yo te digo. No tienes la razón porque tienes menos suscriptores que yo. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a los 100K? Quemar la placa. No, en serio. Alegrarme mucho. Alegrarme mucho y hacer un especial bien espaciado. ¿Por qué eres tan guapo? Amigo, chequéate esta facha. Amigo. Mírame. Ya está. Simplemente enamorado. Yo miro a tu hermana y la hago. Ya está. Enamorado. Ya está. Sin más. Enamorado. Ya está. ¿Subirías Rocket League por separado? Es decir, vídeos jugando un partido. Bueno, no sé si crearme un canal de gameplay para subir vídeos de Rocket League. Porque a la gente le interesa mucho el Rocket League. Comentarios de. Canaladar, por favor, deja de hablar. Estoy concentrado en el gameplay de Rocket League. Vale, no, no. Me callo. ¿Queréis que me calle y suba un vídeo de una hora de partidos de Rocket League? No, no. Yo lo hago, si queréis. ¿Eres de Canarias? Sí. Soy de España. Islas Canarias. Tenerife. No soy ni argentino, ni mexicano, ni nada, como decís en los comentarios. Soy de Spain. España. ¿Por qué tu vídeo del Speedrun tuvo un montón de visitas? Posdata. Me gustó el partido. Gracias, Matías. Un tres... 133. Y pues bueno, no lo sé. Amigo, simplemente yo estaba chill subiendo mis vídeos y ese vídeo lo subí hace 6-5 meses. Tenía sus 20.000, 30.000 visitas. Y de repente me despierto al día siguiente, miro mi canal, 100.000 visitas. Digo, ah bueno, está bien, está bien. Vuelvo a mirarlo los dos días, un millón. Ah bueno, bueno. No sé, pero YouTube lo recomendó 5 meses después, 6 meses después. No sé por qué. Pero yo no me voy a quejar, hermanito. Hemos crecido 22.000 suscriptores en el último mes. Así que estoy más que contento y más que feliz. Y estoy sudando bastante con el foco porque como veis, ahí está mi foco. Y es que... ¿Cómo sabríamos si una palabra está mal escrita en un diccionario? ¿Puedo ser la última pregunta? Sí. ¿Qué piensas de YOLO y sus YOLO Trolls? Bueno, de YOLO pienso que hace un contenido específico. Para niños o gente menor, pero que no lo hace de la manera correcta. Lo hace inculcando unos valores que, pues no. Que YOLO no es el padre de los niños que ven sus vídeos. Que deberían ser los padres los que los inculquen de lo que ven en YouTube. Pero aún así está mal. Y de los YOLO Trolls, pues simplemente son niños que se dedican a seguir lo que hace YOLO. YOLO dice, vayan a este canal y déjenle dislike. YOLO Trolls, hacerlo sin más. Pero YOLO hace su trabajo bien. Da toda la vergüenza ajena que quiera. Lo del ganso, es que de hecho lo voy a poner. Mirad esto. Esas peris, no las papurris. Sí, todo eso. Pero no se le puede negar que tiene sus números, increíbles números en las redes sociales. Eso no se lo puede negar nadie. Pero que su contenido me parece que lo hace de una manera no la correcta. Por no decir que me parece una p***. Pero, ¿te has peleado con algún YouTuber o tenido alguna polémica? Sí, creo que sí. No voy a decir nombres para no abrir la polémica de nuevo. Pero sí, fue con un YouTuber que... Bueno, con dos que ahora mismo tienen un montón de suscriptores. Pero no voy a decir nombres para no abrir la polémica de nuevo. Aunque fue una mini polémica en verdad un día por Twitter y ya está. ¿Cómo fue la experiencia de conocer a Mago Rolo? No Mago Rolo, sino Mago Rolo. Sí, conocí a Mangel. Aquí la foto. Y pues bueno, sí, lo conocí en un evento que hay aquí en Tenerife. Vino junto a Cheto, que también está aquí la foto. Y pues bueno, me saqué una fotito y lo saludé. Le dije, hey Mangel, ¿qué tal? Una fotito. Y se fue. Ya está. Simplemente eso. Un grande. Un máquina. El mango. ¿Cuáles son tus Power Rangers favoritos? Beikigi. ¿Qué piensas sobre que tu vídeo más visto después del epi-run de Badabola sea un vídeo de Pocoyo cantando a Iseutipego? Es una larga historia. Yo de pequeño cogí la tablet, el iPad y hice ese vídeo sin más. Y se hizo viral hasta Pocoyo lo compartió. O sea, no es de la serie, es la página de Pocoyo. Lo compartió en sus redes sociales, en Facebook y todo. Que Pocoyo tiene un montón de suscriptores en su canal. Y pues bueno, simplemente eso fue hace un montón de años. Y ya está. Tiene 500.000 visitas ese vídeo, creo. Raro, pero... ¿Cómo se llama el juego que se parece a Rocket League? Que aparecen tus críticas. ¿Dedicarías una palabra a los youtubers de Minecraft? Hola, ¿qué tal? ¿Quién es tu cantante favorito? Va por épocas eso, no sabría decirte ahora. Sí, sí sabría decirte. El que más escucho actualmente se llama Alvarito Díaz. Álvaro Díaz, como queráis llamarlo. Y bueno, lo podéis buscar, Alvarito Díaz y alguna canción os sale. No es muy conocido, pero bueno. Ese es de los que más me gusta últimamente. ¿Has visto algún vídeo de Windy? ¿Y qué te pareció? Sí, he visto varios vídeos de Windy. Pero el vídeo anterior en el canal es el vídeo de los TikToks de Windy. Tenéis la tarjeta aquí. Y bueno, simplemente esto son tácticas de youtubers. Tarjeta aquí, vídeo de Windy. Después de este te vas a ver otro y pues... Tácticas de youtubers. ¿Qué piensas de Auronplay? Pienso que es una persona que sigo desde hace mucho tiempo y pienso que es una persona muy lista y sabe lo que hacer cuando tiene que hacerlo. Pienso que es una persona muy lista. ¿Vas a seguir haciendo vídeos de este tipo? Son muy buenos. Gracias amigos y pues en el canal he subido los tres últimos vídeos o dos con Rocket League de fondo. Bueno, solía hacer los vídeos con mi cara y esto los hago por Rocket League porque veo que es un tema que puedo hablar mejor con un gameplay de fondo y todo eso. Pero bueno, que si queréis que salga mi cara me lo decís. Aunque yo simplemente voy a hacer a lo mejor un vídeo de Rocket League y otro con mi cara. Sin más. Si no fueras youtuber, ¿a qué te dedicarías? Ojalá poder dedicarme a YouTube. No me dan los ingresos suficientes como para vivir. Es decir, es que ni se acercan, no me dan los ingresos como para dedicarme. Ahora mismo, después de las vacaciones de verano, voy a estudiar un curso. Quería estudiar desde hace un añito y pues bueno, voy a estudiar un cursito. Pero que ojalá vivir de YouTube no me dan los ingresos para vivir. ¿Para comprarme alguna figurita como esta? Pues sí, pero para vivir pues no. ¿Vadabolas te ha dicho algo o te ignoró? Amigos, si habéis llegado a esta parte del vídeo... Hostia, esta pregunta me sirve para ponerla en el título y en la miniatura, eh. Ojito, a esta pregunta. Si habéis llegado a la parte de este vídeo, me ha dicho algo, me ha denunciado, me ha querido pagar para que borre el vídeo. Pues no, no me ha dicho nada, no me ha dicho nada, no me ha contactado, no me ha dicho nada, simplemente ha pasado. Pasó, no me hicieron caso. Porque el vídeo, obviamente que lo vieron los trabajadores de Badaviva, obviamente tiene casi 2 millones de visitas y es más que obvio. Salió en recomendados en muchos sitios, pero no. Pero yo creo que voy a poner esta pregunta en el título y en la miniatura, pero es un no. Pero si es un clickbait bueno, aceptemos que es un clickbait bueno. Sí, lo voy a poner en el título definitivamente. Amigos, yo creo que hasta aquí el vídeo, han sido un montón de preguntas. Estoy sudando por el foco y encima me pongo camisa negra y es que el foco me está matando. Y pues bueno, mi gente, yo creo que hasta aquí el preguntas y respuestas. Un preguntas y respuestas, no sé si durará mucho o será corto. Pero bueno, habrán más preguntas y respuestas en el canal. No he podido responder a todas las preguntas. Hay muchísimas preguntas, más de 500, inclusive más o menos de 1000, pues no sé. Pero hay muchas preguntas, así que si queréis una segunda parte de un preguntas y respuestas, decídmelo, dejádmelo en los comentarios. Háblelo saber y decidme ideas en los comentarios. Próximamente otro vídeo en el canal que os va a dar un poquito de vergüenza ajena. Así que sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar like, suscribiros y esas cosas que dicen todos los youtubers. Y... Chau, chau. Chau.